A 60 mil entre jubilados y activos que estamos en la huelga, que hemos iniciado hoy a las 12 del día. Y lo que le preguntaba, ¿cómo impacta a la población? Mire, nosotros tratamos de que no impacte a la población. Si nosotros estuviéramos buscando impactar a la población, podríamos llegar al extremo de bajar el switch. ¿Qué significa bajar el switch? Dejar sin servicio a todo el país comunicaciones exteriores, entrantes y salientes. No es nuestro plan porque no es un pleito con la empresa, eso lo tenemos que dejar claro. Es un reclamo de algo acordado, ni siquiera solicitado ahorita, acordado con ya varios años de anticipación y que la empresa no ha cumplido en darnos ese recurso.